¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Samanstáche! ¡Samanstáche! ¡Gracias! ¡Samanstáche! ¡Vinamos tú! ¡Gracias! 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 ¡Y un día más! todos juntos la salida de los jugadores al terreno de juego. Participa con nosotros, enciende ya la luz de tu teléfono móvil para hacer un bosengo de luz en la grama de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Luka! ¡Luca! 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 ¡Inşallah a todos los que nos han ganado. ¡Luca! 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 ¡Luca ¡Ramos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Alla cordón'ma Email ¡Gracias! 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 Capetano Valverde Valverde Capetano 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 Gracias. Desde la Supercopa de España 2020. Gracias. 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 ¡Volverde! 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 El mejor jugador PDG de la gran final de la Supercopa en España 2020. que ha sido para el jugador Valverde del Real Madrid Club de Futbol A continuación se procederá a la entrega de un obsequio para el equipo arbitral que ha formado parte de la final de esta Supercopa de España 2020 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!